El encuentro entre Pelé y Mbappé, AFP. Tras el intercambio de tuits, el encuentro oficial entre Pelé y Kylian Mbappé tuvo lugar este martes en París, las comparaciones son halagadoras. Pero sé muy bien que no lograré nunca lo que él ha logrado, confió el prodigio francés en una entrevista conjunta con el legendario futbolista brasileño a la AFP. El astro brasileño piensa que el delantero del París Saint-Germain, PSG, segundo más joven goleador en una final de un Mundial, 2018, tras el legendario jugador brasileño, 1958, puede alcanzar la barrera. De los mil goles como profesional, como hizo el ex futbolista del Santos. Para mí, es posible, afirmó Pelé, que tuvo como respuesta una carcajada del delantero del PSG, que no es tan optimista y reconoció, pienso que incluso contando los goles en partidos con los amigos, los marcados en la PlayStation, no podría alcanzar la barrera de los mil goles. Está muy lejos. Pelé reconoció que Mbappé tiene, cualidades para ganar el Balón de Oro, AFP. Periodista, o Rey dice que usted es, el nuevo Pelé. ¿Qué representa para, usted este piropo? Mbappé, usted como yo, sabemos que el Rey está aquí a mi lado. Yo soy solo Kilian, intento hacer lo máximo para ayudar a mi equipo, y... a mi selección. Las comparaciones son halagadoras pero sé muy bien que no lograré nunca lo que la ha logrado. Periodista, Pelé, ha dado algún consejo a Kilian Mbappé para... que tenga la misma carrera profesional que usted. Pelé, no los necesita. Le he dicho simplemente que debe ser un buen chico, una persona amable. Pero sobre todo que esté... tranquilo, risas. Periodista, Kilian Mbappé, si se considera a Pelé como el mejor jugador de la historia, piensa usted convertirse en el mejor jugador del siglo XXI. Mbappé, cuando Pelé, jugaba, no se decía si él quería ser el mejor jugador de la historia, quería divertirse, ayudar a su selección y a su club como lo ha hecho. Pero... lo que... yo quiero es ayudar al PSG, la selección francesa y después serán los otros los que dirán de ti que eres el mejor. Todo el mundo dice de él... que es el mejor, pero si lo es no hay necesidad de decirlo. Ese no es un objetivo para mí. Periodista, Pelé, que le falta a Mbappé para convertirse en... El nuevo, Rey, Pelé, todo dependerá del número de goles que marque, se dirige a Mbappé. ¿Cuántos llevas, Pelé, te faltan muchos entonces, risas? La gente tiene tendencia a decir... Que los goles son lo más importante. Doy gracias a Dios por haber marcado tantos en mi carrera, pero hay que saber, que nosotros los delanteros necesitamos estar bien acompañados. No puedes marcar goles tú solo, necesitas buenos compañeros. Es muy importante. Periodista, puede Mbappé un día alcanzar la barrera de los mil goles antes del final de su carrera. ¿Profesional? Pelé, eso espero. Para mí, es posible. El francés admitió que la cifra de mil goles está demasiado lejos. AFP. Periodista, Kylian Mbappé, se le ha visto a usted. Por ejemplo, contar sus goles en un entrenamiento en una foto publicada en sus redes sociales. ¿Alcanzar esa marca es un objetivo? Mbappé, pienso que incluso contando los goles en... Partidos con los amigos, los marcados en la Playstation, no podría alcanzar la barrera de los mil goles. Está muy lejos, voy a intentar acercarme lo más posible, pero pienso... Que estaré todavía lejos al final de mi carrera. Periodista, para lograrlo, Mbappé debe marcar la historia de un club como Lionel Messi en Barcelona o hacer una carrera... Imagen de Cristiano Ronaldo teniendo éxito en varios clubes diferentes. Pelé, el fútbol actual, es un poco diferente de lo que yo conocí. Dependerá del dinero que se le proponga. Necesita vivir, risas. Es la gran diferencia en la actualidad. Para él, sería mejor jugar siempre en el mismo club, ya que ama a su equipo, pero debe también pensar... En el futuro, los futbolistas tienen una carrera muy corta, por lo que después deben pensar en vivir. Es importante reflexionar sobre ello. Periodista, en 2018, Mbappé estuvo cerca de... Ganar el Balón de Oro. En 2019, puede que sea un poco complicado para él ganarlo debido a la eliminación temprana de su equipo en la Champions. ¿Puede ganarlo en... 2020? Pelé, hay que preguntar a Dios. Tiene las cualidades para hacerlo, pero depende de él y también de muchos parámetros. Es difícil prever lo que pasará mañana. Mbappé, tiene... Razón, no hay nada más que decir. Razón, no hay nada más que decir.